Tú dices que te vas, que así me olvidarás, que ya no volverás Te vas, porque no tienes lástima, no te importan mis lágrimas Ni que sufra por ti Te vas, pero yo sé que volverás, buscando mi calor vendrás Sé bien que volverás Tendrás el calor de otros besos, quizá verás que no te han de saber Igual, ahí te vas, pero yo sé que volverás Buscando mi calor vendrás, sé bien que volverás Tendrás el calor de otros besos Quizá verás que no te han de saber Igual, ahí te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor vendrás, sé bien que volverás Volverás por mí